Muy buenas Estamos aquí otra vez en League of Legends Con el de la, el de la, el de la cruz Vamos a hacer la de ayer, una victoria no bro Que vigile esa lengua, que me dices tu A ver si no tenemos el mismo problema que ayer Que no me grabo el audio a mi y a ti si Que pasa chavales, aquí estamos una vez más Perdiendo tiempo de nuestra vida, de nuestra juventud De, 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 dientes, pelo Estamos perdiendo el alma Con este juego al final Residiendo el alma Toma Pinchito Con este campeón sí que son pinchitos Me ha puesto una bomba Puto filean Que asco da Este campeón más League he visto No, me refiero a League en cuanto a habilidades Esquip de habilidades O sea, no se tienen que acercar Se revive Revive a los compañeros A ver que tal va el crash A la jungla Ahí haciendo los pipuchillos Arrestando la vida Pues ahora no te fuman se va a poner ni... ¡A la jungla! ¡A la jungla! Ahí ilumina nuestras almas Ilumina nuestras vidas Del rasgo No te metí como lo haría sin da... ¡Guauucubi! ¡Guauucu! ¡Guauucu! No te puedo llamar, cariño. Ah, ¿qué dice el azul, eh? ¿Qué dices, corazón? Yo echando un L.O.R. con el trash que me ha llamado, me ha dicho biten ahora y me he hecho una partida con él. ¿Qué? Vale, dime, ¿qué haces? ¡Hostia, qué rico! Anda, saluda al trash a tetar, tú pones tetar, tú sabes cómo sabe una tetar. Pues nada, echando un lolete con esto ya. Ay, qué rico. Desaladetes, eh. Oye, te llamo, te llamo luego, cuando termines. Vale, un besote, ¿vale? Te quiero. Saludos de parte del azul, eh. Asi. Agh. A ver, Crash, que se ganteó al Miz, que se lo ha olido Y esto es League of Legends, chavales No, os metáis a la droga O si os metéis a la droga, que no sea League of Legends, chavales ¿Qué opinas, Crash? ¿Sobre eso? Si, sobre eso ¿Qué es mejor, meterse a la droga o meterse al League of Legends? Meterse al League of Legends, bueno, por el skin ¿Qué es más rentable? Una de las dos, la droga es muy rentable Qué manera de castigar a Cien, la tira Qué amigo de puto es real Hola Diana Eso dice la Miss Fortune Díselo, díselo Buen flash Va, no se tapa Que buena Bien, 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 bien Asesinato doble Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Como me dejaste ese blue Toma Un poco rápido ¿Una qué? Aquí no ¿Seguro? No, me da mi Vale, vale Y curarás Solo que le falta la zira Poder curar, tío Estaría de puta madre No, me da mi ¡Suscríbete al canal! ¡Joda! No puede hacer mucho ahí, sino... Dios puta, bombas de Cilean. Le ha metido la ulti perfecta, pero perfecta, ¿eh? Ha dejado de puta. Eh... Sí, no. Me lo voy a coger. Me importa de mierda la opinión del Krak. La protección de la legión. ¡Bocado! ¡Hostia, macho, el Bolidea! El Krak es un aventurero. Le gustan las mujeres que no sean florero. Solo es una inocente, tío. Mira el Cilean. ¡Pero qué hace, tío! ¡Pero qué hace! ¡El Blue! ¡Madre mía de mi vida! ¡Madre mía de mi vida, Sake, tío! ¡Esto es un por de mierda! ¡Pero qué hace el Twisted! ¡Pero qué hace el Twisted! ¡Ung! ¡V again! ¡Pero que otra! ¡Hasta otra! ¡Zorra de ulti de Alien! ¡Pero hecho! ¡Joey! Hay tanto que ver. Hay tanto que ver. Hay muchas sorpresas. No es muy bueno, ¿eh? ¿Más al fondo? Buah, pues estás persiguiendo al... Al Riven. 5... 4... 5... 5... 5... Eh, que es baby si te está haciendo en bot, tío. 5... 5... 5... 5... 5... 6... 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 7... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 8... 8... 10... 8... 9... 9... 10... 10... 10... 10... 10... Madre mía, tío Vaya twist face de mierda Pero si no ves los resultados que lleva ¿Cómo va? No hace daño, chico, es que no ha hecho nada de daño Y yo va a saber, este es fácil A una cinto Madre mía Y yo va a saber, no me meto Verá que... Nada, que va... que se queda farmeando Eso es un normal Te va, real Joder Bye, Ben Oh, no, no Oh No ¿Vale? 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 ¿Has visto lo que ha dicho el Twister Fate, no? Mi equipo no me ayuda, yo no ayudo a mi equipo Voy detrás tuya, eh ¡Que yo no lo he matado! ¡Bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo! 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 Yo traje a muerte el Twister Fate Increíble ¡Bajo! Son premar el Twister Fate y... El Bullet Es que mirad... ¡Vale! Se acabó ¡Que no se lo quiten! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bago en slow! ¡Ale! Echalo para atrás, pelado 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 ¿Que me habías matado a ti? Joder Lo hice Te vas a prender o que? ¿Eh? ¿Prender o que? Si lo he visto, te he salido Pensaba que te habías salido de cámara No, 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 no Me quedaba a poca vez Por eso que te he visto que salías de cámara Y he pensado que no habías llegado a morir No me ha dado el aviso ese de un aliado muerto F*** Te voy a quitar el bloc Este pato, su p*** cara El bosque esconde Muy bien Y Ehh Y Y Y Y Y Y Aventura Aventura Saúl de la dios que chacolada No ha puesto la ulti Ahora, ahora Que bien viene El esto, el medallon de Solari El... La cora... Coño La legiona toda, coño Si le he metido las raíces Ya lo he visto, ya Que buena El Solari El Solari No me lo deja el cabrón No me lo deja el cabrón ¿Es bobo? ¿Es mío? No... 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 ¿Qué está? ¿Qué está? Venga ¡Venga! ¡Estoy yendo! ¡Ahora, ahora, ahora! A uno Vale, slow Venga, hombre, no da a nadie No hay tal Va No 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 Me gusta la fila, eh, perrita Grande, bro, grande Viana, Viana No 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 No, pues, nada Que se van a fondo, mierda de ahí No No Es que se han ido al bot, tío No, tía, pero el nip, eh Hacen bien Hostia, ahora, ahora, ahora es para cometer tu tefato Hostia, bien la mismo Bien, bien la mismo Bien, bien la mismo ¡Ore, mi mismo! Guau, 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 guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Uy, objetos ya ¿Sabes que significa Miss Fortune? mis infortunio mis infortunio mis infortunio voy a guardarlo como me pillen en bragas no es culpa mía por eso lo he marcado hace 30 segundos tiene que ser rápido viene el filian me la pongo rojo ¡Empujoncitos a los minions de arriba! ¡Empujar! ¡Ahí ahí! ¡Empujás en peligro! J Lectura. ¡Viva! ¡Al! ¡Viva! ¡Viva con los minions de arriba! chaval super de mierda super de mierda te voy a meter ahí super de mierda me había robado el blue el hijo puta pero que me había robado el blue el cabrón a mi muy buena oro lo dicho os ha gustado se que os ha gustado darle a like cabrones un saludo